¡Woo! ¿Escuches? No me regales tu corazón No me regales tu corazón Amame, 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 amame No me regales tu corazón Cogiendo un fin de sentí El imperativo Senterón nunca finir Es lo que usas para amar O ella no me regales tu corazón Amame, 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 amame Pero no me regales tu corazón Música 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 Amame, 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 amame Amar no sacrificarse, nene, amar solo es contarte, no me recalhe tu corazón. Pero no quiero la razón.